buenos días hoy es 2 de marzo hoy es 2 de marzo es el segundo día de marzo y se registra de nuevo 10 grados casi 9 casi 9 grados son las 6 y media esta temperatura está increíble marzo 2 de marzo casi 9 grados son las 6 6 y media 6 y media esta temperatura de 10 grados de 9 grados no es común pero bienvenido bienvenido a esta temperatura divina riquísima solo hace falta una buena compañera una buena compañía subida de marzo